Buenas, ¿cómo va? Acá Maxi Pérez. Un placer participar de esta entrevista. Saludos para todos por ahí. Con respecto a la primera pregunta, arranqué el carnaval en el año 2000 con Murga Curteores de Hongos. Fue medio sorpresa para mí. Fui enfermo de las Murga desde el año 88 con la falta y resto y en el 2000 se me dio por salir por primera vez. Me cayó de sorpresa la invitación. Cantaba de primo o parecía que cantaba de primo. Fui medio suplente ese primer año, lo cual fue un poco frustrante en realidad también porque me sentía como la mascota de la Murga casi. Pero agradezco mucho esa oportunidad porque eso me hizo ponerme a estudiar canto, ponerme a ir a talleres de texto y empezar a prepararme un poco más para defenderme un poco más en el carnaval porque me di cuenta que no lo podía hacer de taco, que digamos que necesitaba prepararme verdaderamente. Así que esa fue mi primera experiencia carnavalera. Luego, talento oculto. Creo que no tengo, pero no es para ser falsa modestia ni nada por el estilo, pero considero que hago todo con un porcentaje altísimo de esfuerzo. Calculo que un 99% de esfuerzo. Tanto las veces que estoy a cargo de escribir algún cumpleo, alguna retirada o mismo trabajo acá en la radio o en la tele. Básicamente de todo esfuerzo. Creo que capaz que un talento oculto puede llegar a ser a hacer distintas actividades y más o menos las cosas salen, pero a base pura y exclusivamente de esfuerzo. Mi esfuerzo sería mi talento oculto. Y luego, ¿qué música escucho? Escucho, soy muy hincha y fanático de la música uruguaya. Jaime, siempre de cabecera. Mateo, me gusta mucho Socio, me gusta mucho Pablo Riquero. Después me gusta mucho Fito, me gusta Spinetta, me gusta Silvio Rodríguez. Me gusta Milanés, me gusta Sabina, me gustan los Beatles y me gusta Caribe con K. Un poco variado, pero va por ahí. Muchísimas gracias por la invitación y vamos Rupa, nos estamos viendo. Perdón por esta cara, pero grabé este video un poco temprano. Abrazo grande. Jesús. Lgrund de los Beatles! Gracias por ver el video.